Hola, soy la Chef Lorena Velázquez y hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso quequito marmoleado de vainilla y chocolate. Y ponga atención porque solamente vamos a necesitar una barrita de mantequilla, un cuarto de taza de azúcar, media taza de leche condensada, dos huevos, una cucharadita de vainilla, media taza de leche, una cucharadita de polvo para hornear, una taza y media de harina, todo a propósito, y un cuarto de taza de cocoa. Lo primero que hacemos para preparar un buen quequito es mezclar estos dos ingredientes secos, el polvo de hornear y la harina. Vamos a revolver aquí con una cucharita para que todo quede bien integrado. Y en la batidora vamos a comenzar a cremar la mantequilla y el azúcar y luego vamos a incorporar la leche condensada, los huevos y la vainilla. Huevos uno por uno. Y ahora le vamos a incorporar la harina y la leche intercalada. Terminamos de revolver bien con la espátula para que todo quede súper bien integrado y vamos a dividir la mezcla en dos partes. Esa la dejamos simple y a esa le agregamos la cocoa y eso sí, con un globito. Revolver bien. Horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Ya tenemos las dos mezclas listas. Y ojo, mucha atención. Moldecito, engrasado. Vamos a colocar cucharadas de las dos mezclas intercaladas. Bajamos bien la mezcla. Con la misma espátula le pueden hacer el peteado. Y nos vamos al horno más o menos unos 35 a 45 minutos. Tienen que meterle un palito en el centro para estar seguros que salga bien limpio. Van a ver cómo va a crecer y ¿quieren ver cómo queda? Ya se los hice. Listo. Ojalá que les haya gustado esta receta y que la prueben en casita. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!